¿Listos para unos nopalitos con requesón? Esta receta me encanta porque es deliciosa, muy rápida y súper fresca. Además de que, bueno, ya sabemos, ya les había contado por ahí, que los nopales son una fuente increíble de fibra, así que si estás batallando para ir al baño y andas a extreñido, una buena dosis de nopales para esta noche no te caería nada mal. Y para hacer esto vamos a requerir de pimienta, sal de ajo, sal, algo de cilantro, aceite de olivo, recuerda que no cocinamos con grasa nuestros alimentos, pero vamos a utilizar una cucharadita cafetera de aceite de olivo brudo. El cuerpo te ayuda como si fuera fibra, el aceite de olivo inclusive también te ayuda para el seguimiento. Vamos a utilizar cebolla, tomate, chile, jalapeño, nopalitos, que ahí está ya el video de cómo cocinar nuestros nopales y voy a utilizar requesón para una porción personal, voy a utilizar tres cuartos de taza de requesón. Manos a la obra a cortar esos vegetales. Voy a aprovechar para presumirles el regalo que me hicieron a Yen Maribel y su esposo, miren que increíble, es un arbolito de chiles, así que muy pronto esperemos, espero estemos cocinando con chilitos cosechados en casa, ¿eh? ¿Qué tal? Si alguien tiene idea de qué tengo que hacer con esto, si necesita luz, si necesita que tanta agua, por favor, escríbanme. Y bueno, esta receta es absolutamente sencilla, aquí tengo ya mis nopalitos cocidos, me muevo este para acá, voy a agregar mis nopales, voy a agregar algo de pico de gallo, que es mi chile jalapeño, tomate, cebollita, a mí me encantan las cebollas, en los problemas que bueno, cuando tengo novio, algo de cilantro y mis tres cuartos de taza de requesón, por ahí más o menos, porque esto lo notas entera, y voy a agregar una cucharadita de aceite de olivo, voy a agregar sal de ajo al gusto, pimienta, algo de orégano y un poquito de sal. Y ahora sí, a mezclarse he dicho. Miren, aquí tengo un recipiente que bueno, es mi taza medidora, con la que mantengo mis medidas en los alimentos, y cuando estamos tratando de mantener la línea, o quienes están a dieta, hace falta hacer que los platillos se vean ricos, porque a veces, híjole, es una pesadilla, ¿verdad? Estar a base de puros vegetales, así que yo lo uso como si fuera un molde, para poner sí mi requesón, y vean qué diferencia de servirlo así, a servirlo así, ¿verdad? Voy a agregar unas galletitas saladas, o lo puedes comer con unas tostadas, tostadas light, advertencia. Y bueno, ¿qué les parece? Este es el look final de nuestros nopales, con pico de baicallo crudo, una cucharadita de aceite de olivo, y especias para darle más sabor. Acompáñalo, como te digo, cuando estás light, búscalo en mis recetas, galletitas saladas, y tortillitas, unos taquitos de requesón con nopales, ¿qué tal, eh? Ahora sí, vamos a disfrutar, que yo ya estoy muy hambrienta.